Hola, mi nombre es Mercedes Justo y trabajo en la Biblioteca José Hierro. Y estoy aquí con vosotros porque me gustaría contaros la colaboración que la Biblioteca va a empezar a tener con el blog Integra Salud Talavera a partir del día 23 de abril. Que no sé si sabréis que se celebra el Día Internacional del Hilo. Y por eso estamos muy contentos de que tiene esa fecha tan especial y empecemos con esta colaboración tan especial para nosotros. ¿Qué tenéis pensado para ese día, Mercedes? Pues mira, ese día hemos decidido aglutinar las actividades que tenemos bajo el lema Encuentros Inesperados en la Biblioteca. Y entonces, entre estos encuentros va a venir Félix Salvo, que es un contador estupendo de historias y que va a hacer doble P. Primero va a haber un cuentacuentos a las 6 de la tarde para los más pequeños, que hay que recoger una invitación antes, el día anterior, en información. Y después, a las 7 y media, Félix contará cuentos para los adultos. Y yo, desde aquí, recomiendo a todo el mundo que venga a ver sobre todo el cuentacuentos de los adultos. Porque parece que nos choca un poco que nos cuente cuentos. Y sobre todo, si tienen un final feliz, pues mejor que mejor. Y luego también hemos sacado un especial, que de ese no os voy a contar mucho, porque es sorpresa. Y tenéis que venir aquí a la Biblioteca el día 23 de abril, y que se llama Cita a ciegas. Y ya no os puedo decir más. Si queréis saber cuál es vuestra media naranja, tenéis que venir a la Biblioteca el día 23 de abril, que os esperamos. Y bueno, pues, lo dicho, encantados de estar aquí en Inglaterra Salud Calavera. Muchas gracias, Mercedes. A nosotros.